El escudo del Club 10 Strongest El escudo del Club 10 Strongest es único en el mundo por su forma, su estructura y su contenido. La forma, el contorno que tiene, se caracteriza por el dominio de las líneas rectas al estilo inglés de principios del siglo XX, característica que se ha mantenido desde principios de los años 30, es decir, desde nuestro primer emblema. La base, estructura o plataforma del blasona tigral es íntegramente de oro duro, en toda su masa, en todo su volumen, en toda su extensión. Ese metal precioso de 24 kilates sigue en nuestra grandeza. En la parte superior, se encuentra un marco de color negro, en cuyo interior está el nombre de Die Strongest, en letras mayúsculas, fuente areal y también de color negro. Debajo de esta área, están dispuestas cuatro franjas de color oro negro, es decir, de color petróleo, aquel hidrocarburo por el que dieron la vida miles de estrondistas en la guerra del Chaco. Figurando así, un total de siete franjas, tres de color oro y las cuatro restantes de color negro petróleo. Todas ellas del mismo grosor, y como no podía ser de otra manera, en el centro del blason, el lugar más importante de un emblema, se haya situada la cabeza de un tigre, nuestro máximo cinto, nuestra proverbial mascota, estando ella vista al frente, en posición de afronte y expresando toda su hija, todo su ejército. Es sin duda, todo un escudo digno de ser el más grande, y de el más fuerte, y de aquel que nunca descendió. ¡Sanida! Las oligas a las melas de Santiago, salida! ¡Sanida! ¡Sanida! Las oligas a las melas de Santiago, salida! ¡Vamos! ¡Vamos!